Volvemos. Seguimos en la tertulia. Estamos en este jueves 4 de febrero del año 2021. Estamos con Cecilia Guiluz, Daniel Superbiel, Esteban Valenti y Martín Couto. El Frente Amplio lanzó este mes una especie de ofensiva parlamentaria. Abrió un espectro de escenarios de control desde la oposición al gobierno. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores citó al Ministro de Salud, Daniel Salinas, y al Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, a la Comisión de Salud, para que expliquen las gestiones hechas para la compra de las vacunas contra COVID-19. Además, en la Comisión de Educación de la Cámara Alta, convoca a las autoridades del Codicen, de la ANEP, para profundizar en el llamado Plan de Inicio de Cursos 2021, presentado hace pocos días por el titular del organismo Robert Silva. También, el Frente Amplio pidió la presencia del equipo económico en la Comisión Permanente, para acceder a información sobre la coyuntura económica en esta etapa de pandemia. Y fue más allá, incluso, presentó una carta dirigida a la Vicepresidenta de la República, Beatriz Sargimón, solicitando la destitución del integrante del directorio del Banco República, perteneciente a Cabildo Abierto, a propósito de quien, la semana pasada, se difundió en búsqueda su vinculación con una empresa privada que está en litigio con el Estado. Bueno, y que, por otro lado, decía el informe, se encuentra embargado. Ayer, acá en Perspectiva, el senador José Carlos Maía sostuvo que el Frente Amplio ha tenido una prudencia muy grande a la hora de convocar autoridades en un contexto de pandemia. Dijo, por otro lado, que en los primeros cinco años de gobierno del Frente, la oposición fue hiperactiva, llamando a representantes del Poder Ejecutivo al Parlamento, al punto de que había una autoridad de gobierno cada cuatro días en el Palacio Legislativo. Si uno compara lo que ha sido la actitud de la oposición de entonces con la oposición de hoy, los llamados a sala, los llamados a comisiones que ha llevado el Frente Amplio, ha tenido particularmente en cuenta lo que ha tenido que enfrentar el gobierno en materia de pandemia, y ha tenido una prudencia republicana, yo creo que es muy importante. Y esas cosas generalmente no aparecen, no se comentan y no se valoran. ¿Cómo ven esta actitud del Frente Amplio, ahora, la que se conformó con el comienzo del segundo mes del año? Martín, ¿vas tú? Bueno, sí, nosotros, incluso un poco de este tema, por lo menos yo lo comenté en la tertulia pasada, de cómo evaluaba yo la actitud del Frente Amplio, en este año que pasó, en donde hubo récord, nunca desde el 85, no sé los registros para atrás, había habido un año sin interpelaciones de la oposición. Yo celebro, en general, el trabajo parlamentario y el control parlamentario. De hecho, hay un problema que trasciende a los partidos y que tiene que ver también con el diseño institucional, que es, y lo hablábamos recién hablando de cuando se concentran atribuciones o cuestiones en presidencia, que ahí no hay control parlamentario. Yo creo que el control parlamentario es sano siempre y que incluso debería ser tomado por las autoridades del gobierno como una oportunidad. Y tiene una oportunidad no solo de informar y de explicar, sino también como una oportunidad para amplificar las explicaciones para toda la ciudadanía. A mí me parece que es correcto, me parece que hay ciertos problemas. He leído y escuchado críticas de profesores y profesoras y maestras sobre que se enteran de los planes del Codicen a través de la prensa. Eso es un problema. Es un problema que los y las trabajadoras que van a tener que cumplir determinados planes se enteren por la prensa y no haya un canal de comunicación interno. Entonces, me parece bien que se cita al Codicen. Me parece bien que se cita al equipo económico. Es claro que el Frente Amplio concentra sus críticas en la gestión económica de la pandemia y en los efectos que tiene económicos y sociales la pandemia. Y que ahí, y yo comparto, hay una actuación deficitaria del gobierno en términos de medidas. Bueno, hoy lo comentabas vos, Emiliano, el planteo de posadas en búsqueda. Es decir, hay determinadas cuestiones que es necesario discutir y yo creo que estos llamados al Parlamento, que además tienen una intensidad menor a una interpelación, deberían ser vistos como una cuestión saludable del sistema democrático y además como parte de la tarea de la oposición. La tarea de la oposición tiene que ver con controlar, con pedir información, también con discutirle al gobierno y con criticar lo que se cree que al país le hace mal o que debería mejorarse para el país. Pero entonces en ese sentido me parece que habría que desdramatizar. Porque sí me parece... Daniel, ¿tú desdramatizás esta actitud, esta serie de llamados, esta serie de iniciativas del Frente Amplio? Yo pienso que sí, que es nada nuevo bajo el sol. La oposición ejerciendo su lugar, su rol, tratando de meterse en los temas más urticantes de la sociedad que le preocupan a la opinión pública. Pero yo creo que atrás de todo esto y todo este blitzkrieg de llamados y no sé qué, está de fondo el protagonismo o el liderazgo del Frente Amplio, que es algo que está en discusión por detrás de todos estos intereses necesarios y buenos para la democracia. El Frente Amplio está debatiendo su liderazgo. Hoy leyendo la prensa, Miranda no quiere... Se fue de vacaciones y no quiere ni atender los teléfonos para ver quién es el que manda el Frente Amplio. Pero Rossi dijo, no sé si fue en búsqueda o en el observador, que cuando hablaba Sereni el Frente Amplio se alineaba. Yo creo que el Frente Amplio en estos momentos tiene una disputa por liderazgos que a veces se utiliza esta forma de convocar al Parlamento, a los ministros y de pegar en todos lados para tratar de ver quién es el que se lleva las marcas y quién es el que asume ese liderazgo que está en disputa en el Frente Amplio. Pero yo creo que hay una cuestión buena para la democracia, pero en el fondo hay una disputa por ser quién es el que lleva las dos cantantes de la oposición al gobierno. ¿Esteban? Bueno, eso que dice Daniel sucede siempre, vamos a tratarnos claro. Uno mueve... No hay nada más parecido al billar que la política. Vos mueves a varias bandas. Yo no le veo ningún inconveniente. Sí quiero decir, incluso en eso de los llamados a sala, hay que tomar en cuenta los dos hechos. En un año muy particular hizo muy bien el Frente Amplio en no abusar ni usar el tema de las interpelaciones y ahora empieza un nuevo año, porque eso es lo que está pasando, y quiere opinar sobre diferentes temas. El problema es la calidad de las convocatorias, que es vital. Es vital. Es vital. Es decir, yo puedo invitar a que venga quien sea, pero yo tengo que preparar dos cosas. Que es la historia del Parlamento Uruguayo, en la mayoría de las oportunidades, desde antes de la dictadura, relativamente después también se dio, y que últimamente es bastante pobre. ¿Qué es? ¿Sobre qué temas voy a tratar? ¿Cómo lo voy a tratar y discutir? ¿Y los voceros posteriores? ¿Quiénes van a hacer la síntesis? Porque al final de la interpelación... Y yo no le veo una cosa maléfica por querer aparecer en la opinión pública y tener opiniones. Por favor. Me parece lo más normal del mundo. ¿Ustedes se creen que el octavo lugar en democracia lo ganamos porque somos silenciosos? ¿Lo ganamos por qué? Y pasamos del 15 al octavo. ¿Por qué? Es un índice de economy. Que yo el economy ya lo tengo entre los dientes, porque después de lo que publicó sobre lo que va a pasar del 21 al 30, me pareció un mundo tan asqueroso el que predijo que ya estoy escribiendo sobre eso. Ya escribí hoy sobre eso. Ahora, les quiero decir, está bien, pero en el Frente Amplio se están perfilando dos realidades. Los tres intendentes, que son tres intendentes de tres departamentos importantes, tienen una actitud, un tipo de posicionamiento, incluso sobre el tema que me refiero, a Orsi, a COSE y a Lima. No hay duda de que tienen otra posición. Incluso se atreven a decir cosas que están en contra de lo que dice el Frente Amplio. Por ejemplo, el tema de la circulación, porque están gobernando. Y por lo tanto, asumen ese rol y es muy bueno que lo asuman. El segundo tema es que a nivel de los voceros parlamentarios y políticos, hay un vacío de calidad, de elaboración. No se puede vivir viendo un personaje que aparece en la televisión y ya sabiendo lo que va a opinar. Hasta el colmo de una diputada que dijo que quiere revisar y discutir de nuevo la ley de prohibición de ilegalidad del aborto. Ese día tomó demasiado, porque si alguien plantea eso en esta circunstancia parlamentaria, nos va a liquidar. Y por último, una cosa. Espero que en la tratativa sobre el tema de la política económica se mencione el tema de la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, que por otro lado lo planteó Cabildo Abierto, y que me parece un tema realmente de trascendencia y de importancia para tener iniciativas parlamentarias también. Porque ese es el problema. Después de llamar a alguien del gobierno, hay que tener iniciativas parlamentarias. Entonces, esa es mi reflexión. Pero a ver, ¿concretamente por qué mencionás lo de las pymes, lo del apoyo a las pymes que ha estado formulando como iniciativa Cabildo Abierto? Porque en el gobierno es notorio. Lo muestra el hecho de que haya una propuesta de una parte del gobierno. Y el problema es que, miremos a los ojos nosotros, es uno de los problemas más grandes que tiene el Uruguay hoy. Las miles y miles de pymes que están o cerrando, les recomiendo una cosa. No traten de cerrar una empresa. Es una de las obras más arriesgadas del planeta en Uruguay. Bueno, pero volvamos al tema. La actitud del Frente Amplio, esta serie de iniciativas, ¿es un plan de asedio, como dice algún oyente, Cecilia? No, para mí, primero que nada, no había nadie que se ofendiera por esto que está pasando, de que hubieron llamados a comisión. Digo porque para bajar los decibeles. No exageremos, Cecilia. Sí, claro. Pero por otro lado, ¿qué pretende el Frente Amplio? ¿Que lo aplaudan por hacer su trabajo? Yo creo que es lo que está haciendo. Me parece perfecto que llamen a comisión, me parece perfecto que pedan informe. No creo ni que sea una noticia, porque en definitiva es lo que tienen que hacer, de su tarea como legisladores. Lo que sí quizás no vemos tanto son tareas de iniciativa legislativa, lo que tiene que ver con establecer o plantear salidas mejores a algunos temas. Pero en definitiva, llamar a sala, a comisión, que es lo que están haciendo, llamar a comisión a los ministros, o al presidente de Codicen, para ver cómo es esto, cómo es aquello. Bueno, no es ni siquiera más que una noticia aislada. Es lo que tienen que hacer. Y que no hayan hecho interpelaciones por un año, bueno, me parece que lo que hicieron también era lo que había que hacer. Y lo que todo el mundo hizo, un montón de cosas que tenía ganas de hacer y las tuvo que dejar replegadas por la pandemia. Y creo que fue una buena actitud. Pero tampoco me parece que que le cambie la vida a nadie, que vaya o no Salinas a comisión, que vaya a releche a comisión, que hagan un pedido de informes para ver si bajaron o subieron las tarjetas del MIDE. O sea, lo tienen que hacer. Son legisladores y están elegidos para eso. Daniel, asiente mientras habla Cecilia. Pero voy primero con Martín. Sí, yo celebro el acuerdo que veo que tenemos en la tertulia. Creo también que este planteo de él o la oyente que hablaba de asedio no viene de la nada. Es decir, también hemos escuchado cómo se ha planteado que el Frente Amplio pone palos en la rueda, que el Frente Amplio convocó instancias para que la gente se contagie. Disparates graves. Entonces, yo creo que mi primera intervención cuando llamaba a desdramatizar es desdramatizar sobre los disensos. Hay disensos, tenemos disensos, no estamos de acuerdo en un montón de cosas. Y además es lo natural. Porque ustedes, imagínense, después de una campaña electoral larguísima diciendo, bueno, tenemos visiones de mundo y de país distinta, después de decir amén durante cinco años, la gente diría, bueno, pero pará, porque en realidad era solo para juntar un par de votos y al final eran todos más o menos parecidos. Efectivamente no lo somos. Y hay diferencia. Entonces, me parece que en ese sentido el llamado a desdramatizar es a terminar con este discurso que, por suerte, no escuché la tertulia de los palos en la rueda, de que el Frente Amplio quiere que al país le vaya mal, etcétera, etcétera. Creo, por otro lado, que lo que planteaba Daniel es, y un poco Esteban lo respondía, es un poco la lógica natural del Parlamento, digamos. Cecilia también lo sabe. Hay una cuestión de que haya visibilidad de lo que cada legislador hace y esas partes de sus tareas para mejorar su comunicación con el electorado, etcétera. Me parece que ahí no hay problema. Y la verdad es que incluso creo que el trabajo del Frente Amplio en el Parlamento y sus vínculos internos son mejores que en años anteriores, incluso cuando el Frente Amplio era oficialismo. Creo que las bancadas están encontrando una sintonía mejor para trabajar en conjunto en el marco, obviamente, de personalidades, sectores, etcétera, que también tienen sus énfasis, sus matices, y que es natural y válido que intenten que la gente conozca esos matices o esos énfasis. No, a ver, estoy al aire, sí. Está perfecto lo que decís. También hay que recordar que hubo un intento de interpelación a la arañada, ¿no? Donde, bueno, brotaron varias voces y después no pasó nada. Yo lo que estoy diciendo es que hay un intento también de encontrar huecos y falencias en el gobierno para rápidamente ponerlo arriba de la mesa y después no hay tanto de dónde agarrarse, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que lo he planteado. Yo quiero reiterar. Esteban hace que no con la cabeza. ¿Qué pasó? No, digo, primero, ¿no hay gobierno en el planeta que para la oposición de esa parte del planeta no tenga de dónde agarrarse? Vamos a entenderlo claro. Primero, absolutamente. Sería realmente una oposición muy estúpida. Segundo, el otro sería un gobierno angelical y no lo es. El segundo aspecto es este. Yo creo que lo que está haciendo el Frente Amplio es lo institucionalmente correcto. No hay otro mecanismo para ponerse en contacto con el Poder Ejecutivo de parte del Poder Legislativo que legislar y informarse. En tercer lugar, hay que mejorar por parte de la oposición su capacidad de iniciativa y su capacidad de transformar cada una de estas convocatorias en un hecho político importante, yo creo que constructivo, que aporte al país. El clima mayoritario en el Uruguay hoy en día es tratar de buscar juntos, eso es notorio, lo que no quiere decir entreverados, no quiere decir hay gente que confunde eso. Es decir, yo no soy para nada oficialista de nadie. Es más, ustedes me siguen todos los jueves y ahora he pasado a ser criticado por las focas tricolores o multicolores. Me importa un rábano. Yo reivindico eso y el Frente Amplio tiene todo el derecho. No, no el derecho, tiene la obligación de hacerlo. La obligación. Y desde el gobierno de vez en cuando se sienten, tienen la obligación de decir que le ponen pala en la rueda porque efectivamente si ese fuera el mecanismo, ahora, quiero decir algo, sobre algunos problemas absolutamente estratégicos del país, falta un espacio de diálogo, de fondo entre la oposición y el gobierno, el gobierno y la oposición para establecer en este momento de grandes cambios algunas metas comunes que se asuman como mérito y como culpas compartidas. Falta un proyecto para salir de esto. Lean, lean el artículo de The Economist. Si ese es el proyecto, yo espero morirme antes de que funcione. miren lo que les digo. En la seguridad social está funcionando eso que llamas, que están convocando. Veremos cómo avanza. Bueno, pero están sentados en una mesa y se está buscando un gran acuerdo nacional. Hay que también decir las dos cosas. Está bien el Frente haciendo su oposición en el Parlamento, también hay espacios de comunicación y de diálogo y nos va la vida en esa reforma. Lo sabemos todos. Estoy de acuerdo. Ese es un ejemplo. A mí me gustaría decir una cosa que yo he repetido varias veces acá y es que me parece que el Frente Amplio todavía no encontró su lugar de oposición. Después de 15 años de ese gobierno, evidentemente, es difícil encontrar el lugar de oposición. Entonces, quizás a través de estas, que son varias medidas comunes y simples de llamar... Cecilia, el Partido Colorado tuvo una experiencia enorme en ese sentido. 170 años para encontrar un lugar le costó. Pero no estamos hablando del Partido Colorado y además yo, igual que vos, no soy oficialista siempre. No, por eso te hago este comentario. Tampoco tengo que venir a defender al Partido Colorado que me parece que se defenderá o se hundirá de acuerdo también a los líderes que tengo, en los cuales yo no soy parte. Lo que digo es que el Frente Amplio, en mi opinión, no ha encontrado su espacio de oposición. Estoy de acuerdo. Y quizás con esto piensa que genera opinión en diferentes temas. Pero a mí me parece que no se genera el espacio de oposición cuando uno tira el tema de los llamados, sino con el resultado que se puede obtener. Quizás de estas diez medidas que toman, porque es una batería de llamados a comisión, de pedidos de informe, quizás con estas diez agarran un elemento y bueno, con ese elemento pueden hacer mejores propuestas. Pero después por lo demás me parece que es nada. O sea, es algo que los legisladores tienen que hacer y es algo que a mí me... Yo, que el índice democrático lo vengo siguiendo y en la presentación anterior del índice democrático uruguay también estaba en los primeros lugares. 15. Estaba en el lugar 15. Ahora está en el 8. Y ahora en el 8. Quiero decir que soy partidaria de que no solamente la oposición diga lo que está mal, sino también la coalición diga lo que está mal y quienes votaron al gobierno también digan lo que está mal. Porque de eso se trata esa es la libertad y ojalá podamos entre todos construir con ese espíritu crítico y no siempre decir que está bien lo que a mí me gusta o del lado que soy ideológicamente. Que eso sería realmente un atraso social. Martín, estamos levantando la mano contigo. Concluimos. Brevemente. Yo creo que al Frente Amplio están buscando todavía su rol de oposición y es un proceso. Quien hubiera pensado que en marzo de 2020 el Frente Amplio hubiera sido una oposición perfecta, bueno, en realidad entonces nos tendríamos que haber preguntado por qué perdió el Frente Amplio, ¿no? El Frente Amplio está encontrando en un proceso donde está buscando un montón de respuestas entre otras cómo ser oposición en el siglo XXI después de que inicia el gobierno. pero lo que quiero decir es que me parece que en este país ni el actual oficialismo ni los medios de comunicación ni la sociedad en general tampoco terminó de procesar que el Frente Amplio no es gobierno. Pasamos en conferencias de prensa donde se hablaba más del anterior gobierno que de las medidas de este gobierno. Los medios de comunicación terminan conferencias de prensa del presidente y hacen foco en las actitudes y posiciones del Frente Amplio. Entonces creo que sí, el Frente Amplio está encontrando su lugar. Creo que la sociedad, el gobierno actual y los medios de comunicación también tienen que entender que el Frente Amplio ya no es gobierno.